Música Yo, afuera está lloviendo y lloviéndote Como bailas y ardes, nadie puede compararse Abro la ventana pa' luego prender Mientras vos te perdés en algún rincón de Buenos Aires Sé que dije que iba a estar a las 3 Y no es desinterés, es que me costó levantarme Nadando al filo de este mar de estrés Y sin miedo a perder, juro que voy a levantarme Todo lo que toco lo hago oro o fuego Y hoy quiero acariciarte con manos de ciego Dejemos de lado las peleas de ego Y aprendamos a jugar pa' disfrutar el juego Yo, vos mi aba, yo tu Frank Sinatra El cuarto se hizo un ritual de tantra Dejé de lado tanta, solo pa' ver qué pasa Es que te conocí, me sentí como en casa Respiro hondo y a lo hondo me introduzco De manera brusca sin saber muy bien qué busco Después de tanto ya no compro con los sustos O gano, pierdo, pero no me vuelvo con lo justo Caigo de nuevo en tus piernas Mientras mi cabeza hace efecto ese blond Lléname de palabras tiernas Saca la corteza, vos tenés el don No lo sé muy bien con certeza Pero mi cabeza sabe que sos vos La que encajo todas las piezas Y arreglo la esencia de mi corazón Yo, aumentando el groove Quemando ese blond Me escuchando blues tirados en el sillón Me quedaría en loop todo el día en ese mood Mientras te miro escribo el estribo pa' alguna canción Porque vivo de ilusiones que hacen ser de mí un ser libre Cuando alcancé mi pica y sí, baby, vi que Dios no es libre No sé cómo controlar palabras con tanto calibre Pero vivo para esto, esto hace que mi alma vibre Respiro hondo y a lo hondo me introduzco De manera brusca sin saber muy bien qué busco Después de tanto ya no compro con los sustos O gano, pierdo, pero no me vuelvo con lo justo Caigo de nuevo en tus piernas Mientras mi cabeza hace efecto ese blond Lléname de palabras tiernas Saca la corteza, vos tenés el don No lo sé muy bien con certeza Pero mi cabeza sabe que sos vos La que encajo todas las piezas Y arreglo la esencia de mi corazón Yeah Ey Polo H Zurdo Once again La que encajo todas las piezas